De otra parte, un octogenario y un hombre de 59 años están vivos de milagro luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito frente a una residencia de la avenida Las Américas en Ponce. Ambos se encontraban a bordo del vehículo cuando ocurrió la colisión. Se desconoce si tras el impacto estos recibieron atención médica. Personal de rescate y emergencias médicas municipal atendieron el incidente.